Hola, buenas tardes chicos, chicas. Nada, solamente deciros que aquí os dejo una muestra de lo que uno y una pueden llegar a hacer cuando no saben qué hacer con el tiempo que tienen de sobra. Pero bueno, mejor hacer cosas de esas que no otras cosas peores. Aunque también me imagino, o tengo en la cabeza muchísimas otras cosas mejores que poder hacer. Pero fue pasar un buen rato, de eso se trataba. Así que bueno, aquí os lo dejo y espero que os riáis mucho, porque es para eso, para irse. Chao, que tengáis un buen martes y ya de paso desearos una gran semana. Ánimo y resistiremos. Recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré El vida frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sopren fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero sigue siendo el pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Resistiré El vida frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sopren fuerte Resistiré Soy como el junco Que se dobla Pero sigue siendo el pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistiré